Las presentes elecciones a diputados federales serán las más sucias y conflictivas de la historia electoral del país, así lo dio a conocer el consejero del Instituto Electoral Veracruzano, Jacobo Domínguez Gudini. En entrevista afirmó que debido a un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre que los candidatos ya pueden realizar alusiones personales de otros contendientes, se podrían generar conflictos y ensuciar el desarrollo del proceso electoral federal. Yo creo que esto va a afectar negativamente las campañas políticas y que tendremos una jornada de campañas sumamente conflictiva, tendremos quizá las campañas más sucias de la historia. Los partidos políticos están en una etapa de ausencia de propuestas, es decir, hay una especie de autismo electoral donde solamente los partidos políticos hablan de los temas que a ellos les interesan y así sucede con la gran mayoría de los candidatos, la sociedad se siente desconectada de estos temas. Yo creo que es un momento para replantear políticamente la oferta de los partidos y si los partidos políticos no son lo suficientemente convincentes, tendremos altos índices de abstencionismo.